se van de espaldas, pero sería bueno que nos lo platicaran de frente, estoy en CD Market de Polanco y como ellos son de aquí creen que solo ellos pueden comprar acá, dicen que yo tengo que comprar en la tienda de listas explícanos, 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 explica, ah que cobardía muy bien, que pasen buenas tardes, que pasen buenas tardes a la tienda de listas